Vídeo patrocinado por Raiden Otros no saben lo que es un fin de semana Así que a todos un saludo muy fuerte y ánimos Pero nosotros vamos a empezar hoy con la garganta verde Garganta verde Empieza a ser de novato, equilibrado, no se pone ahí Bicis otra vez A la primera, tíos A la primera Seguramente, pues, claro, hemos quedado muy por encima 670 Lo probamos ahora solo con madera Hemos bajado a 955 No está nada mal Nos vamos a 232 Hemos bajado más todavía A 57 Esto se está poniendo muy interesante Hemos reducido muy poquito Mira, 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 mira Madre mía lo que ha hecho ahí Vale, aquí nos quedamos Pasamos al siguiente nivel Que aquí ya hemos conseguido llegar Uy, a 57 Perfecto Y vamos al que sigue siendo novato Arco para dos ruedas Arco para dos ruedas ¿Estáis viendo lo que estoy viendo yo, no? Aquí quieren que haga una flipada de estas De las mías ¿Qué creéis? ¿Que con esto... ¿Se ha romperado o qué? Uy, casi ¡No! ¿Qué? Venga, venga, venga Dale ahí, dale ¡No! ¿Pero por qué se... ¿Por qué se ha roto ahora? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, tampoco no... 164 Tampoco está tan mal Que se puede reducir A 900 Nada Siguiente nivel ¡Siguiente nivel! Subida a la colina Esto ya se ha avanzado Venga Aquí viene Donde echamos la carne a la brasa Donde estamos aquí Nuestra barbacoa Sin barbacoa Una plancha Y echamos ahí nuestra carne Y me... ¿Esto qué? Bueno, aquí por lo que estoy viendo Vamos a probar una cosa Primero con la moto Bueno Bueno Ya lo tengo montado Y medio apañado Lo que aún no me lo he pasado ¿Vale? Lo he intentado varias veces Mi hija La tengo aquí al lado Ha llamado a este puente ¿Cómo? Bobby Bobby ¿Vale? Entonces saltaremos Por aquí Y llegaremos al ponte Bobby Bobby Cogeremos la medalla Y nos meteremos por aquí De momento ¿Sí? ¿Algo más que decir? ¿El qué quieres decir? Suerte, ¿no? Al menos Suerte Venga Vamos a darle No Se me rompió ese trozo Venga Vamos al segundo intento ¡Jol! Tercer intento Y llegamos ahí Venga 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 No No Tira 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 Venga Venga Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Ya sé que puede Venga No Cuarto intento ¿No? Venga Oh Bien A ver ¿En qué posición hemos quedado? Ah, por la 115 No está mal La 104 Con todo conseguido La 104 Perfecto Es un que has dicho Es un vídeo Sí Mira Se repite Mira ¿Ves? Salta por aquí Y al puente Bobby Bobby Y Boom Choca A ver Más arriba Ahí Muy bien Pero no te puedes asomar No te puedes Bueno Pues aquí nos despedimos Eh Os deseamos Feliz Fin de semana ¿No? Sí ¿Cómo dices? Feliz fin Muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Y Y Hasta luego Hasta luego Tibu No Hasta luego tiburones Hasta luego tiburones Venga Hasta luego tiburones Que es Bien Y Y Y Gracias.